No te voy a romper a este tipo No te voy a romper a este tipo No, abajo, atrás, adelante Vas a ser nuestro super backdash Buena Buena Que buena la hizo, wey Vamos a jugar un poco más inteligente Este wey se ha de jugar muy bien No sé cómo leí eso, wey Le soy muy sincero, wey Está muy cabrón hacer ese crushing blow, wey Tienes que leerlo muy bien, wey Verga, a mí me cuesta mucho Cubrir eso, wey Ok, eso es castigo, wey Nomás nunca hizo el grab, wey Yo estaba esperando el grab, wey Y se nos va, wey Y se marchó Y eso, wey, que no he explotado He explotado el atrás adelante 4, wey Porque es el más roto, wey Porque te pones pecho tierra, wey Y tienes un command grab Un parry bajo, wey Y un ataque bajo, wey Y eso a mí sí se me hace Un poco desbalanceado, wey Por eso casi no lo ocupo, wey Ya saben que a mí no me gusta Aquí hacer cosas tan marranas, wey Buscándome el T-Bag A pulso, wey Entonces Lo vamos a hacer, wey Sí lo vamos a hacer, pero Ah Sí es muy castroso, wey Sí es muy, muy castroso, wey Sí es muy castroso, wey Qué buena Ahí está, wey Es que eso está rotísimo, wey A la verga, wey Lo leí cual libro, wey Castigadísimo, wey Es que yo no sé cómo no le pude castigar lo de las pistolas, wey Mierda Mierda Vamos por el El Verga, wey Eh, fue su partida de este wey Ese wey sabe a lo que voy Verga, wey Estoy buscando el pinche crushing blow del cuchillo, wey Es el siguiente, wey Así que tú decides, wey A la verga, wey A la verga, wey Y eso, wey Y eso, wey Que no estoy usando mucho el atrás del ante cuatro Que yo creo que es mi mejor movimiento, wey Pues vámonos nuevamente con Rambito Liu Kang, wey Es que Liu Kang ya me está dando tantos problemas, wey De verdad que es un gran personaje, wey Pero yo no lo sé ocupar nada, wey Si encuentro los brazos de Jax, me texte Liu Kang clásico, wey Me parece que es Liu Kang de Mortal Kombat 9 No sé qué tan clásico sea, wey Pero sí es como el clásico, entre comillas, wey Ah, pero vamos a ver qué tal, wey Liu Kang me da a mí muchísimos problemas, wey Round 1, fight Super backdash Au Ok, ya no voy a llegar por el aire, wey Al parecer este wey tiene más que dominado los pinches No quería hacer eso, wey Pero qué bueno que salió, wey No lo quería hacer, wey Fue un accidente, wey Pero eso nos dio la victoria, wey El mejor accidente que me ha pasado en Mortal Kombat, wey Round 2, fight Uy, a la verga Hay Claymore La verga, wey La verga, wey Adiós, wey Ay, pinches Liu Kang, wey Les juro que me cuesta mucho trabajo Tampoco estoy diciendo que juegue mal, wey Casi, que no quiero No, 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 no No, no, no Me voy a concentrar, güey. ¿Qué chingada madre está pasando, güey? ¿Alguien me explica? Tampoco juega muy bien. La verdad, sí se usara Rambo, güey. La variante es muy buena, güey. Pero ese güey con Jackie hubiera sido risa para mí, güey. Pero estamos con Rambo, güey. Y tengo que concentrarme en que estamos usando a Rambo, güey. Y dejar esos comentarios de lado, güey. Porque si quiero mostrar a Rambo, sí, güey. Pero me es imposible pensar durante el transcurso de la partida, güey. Que con Jackie a este güey lo traigo a pan y verga, güey. Pero, pues no. Andamos con Rambo, chicos. Y la verdad es que la variante es muy buena. Esta vez nos vamos a ir perdiendo, chicos. Perdón, pero no pude ganarle, güey. Al final ya hacía cosas bien raras, cabrón. Dejando lo bueno que era con el antiaéreo, güey. Yo dejé de saltar, güey. Y a mí Liu Kang me da tantos problemas. Y lo he dicho antes, güey. No, no mido bien los frames de Liu Kang, güey. Ese movimiento que tiene de atrás uno. Luego hacen el atrás uno, dos, tres. No, el atrás uno, dos, cuatro. Me parece que es, güey. Es muy rápido, güey. Y se vuelven ya... Empiezan a jugar ya muy marrano, güey. No precisamente porque estén zoneando y la chingada. Sino que abusan de lo rápido que es Liu Kang, güey. Y digo, es algo que todos podríamos hacer, güey. Y creo que es la forma correcta de osear a Liu Kang, güey. Pero yo no puedo manejar esa situación, güey. Hay cosas que a mí me cuesta mucho manejar en este juego. Y una de ellas es el pendejo de Liu Kang, güey. Liu Kang es un superpersonaje, güey. Pero yo no tengo bien estudiado el conteo de frames de Liu Kang, güey. Entonces yo veo que empieza a hacer mierda y media, güey. Y no puedo castigarlo, güey. Y más allá de que lo dejen positivo. Lo dejan frames positivos. Que no es lo mismo que una string te dejen positivo. A que una string te dejen frames positivos, güey. Entonces como yo no sé identificar eso, güey. Con Liu Kang, güey. Pues me gana, güey. Y Liu Kang es el personaje que me trae así, güey. Fuera de Jade, que es un asco. Sub-Zero con los mix-ups. Sheeva con la esa madre. Bla, 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 bla. Liu Kang, yo creo que dentro de los personajes del roaster. Que son buenos, güey. Dejando de lado a la basura de Jade, Sheeva y Sub-Zero, güey. Sub-Zero es el menos basura. No se ofendan, güey. Liu Kang es un gran personaje, güey. Y dentro de los que sí son gran personajes, güey. Me dan muchos problemas. Liu Kang sí me da muchos problemas en ese aspecto. Y no puedo hacer nada. Entonces, vamos a dejar el video hasta aquí, chicos. Espero les haya gustado el video. Ya saben que se pueden suscribir. Y dejar ese hermosísimo pulgar arriba en la parte de abajo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!